La decisión de otorgar una amnistía a individuos condenados por graves delitos se está presentando por algunos lacayos mediáticos como una jugada audaz cuyas repercusiones van más allá de las inmediatas implicaciones legales. Sin embargo, en una sociedad sana que valora lo que es justo, la igualdad ante la ley es un pilar fundamental y es un pilar irrenunciable. Y Pedro Sánchez está derribando ese pilar a mazazos con sus confesiones, sentando un precedente muy peligroso. La amnistía lo único que conseguirá es erosionar el principio de igualdad sugiriendo que ciertos actos podrían no enfrentar consecuencias, lo que sin duda socavará la confianza en el sistema legal y judicial. Este tipo de decisiones no solo afectan al presente, sino que también están enviando un mensaje a las generaciones futuras sobre lo que es aceptable y lo que no lo es. Se nos está vendiendo que avanzamos a una sociedad más pacificada, más cohesionada, una gran reconciliación, un gran reencuentro entre hermanos, pero todo eso es mentira. La sociedad española está más polarizada que nunca y más que lo estará según vaya avanzando la legislatura. Derogado el delito de sedición y con una amnistía en la mesa, una amnistía que ya ha sido registrada y que seguramente vaya a ser aprobada, lo que Sánchez le está diciendo a sus socios es que sus actos van a quedar impunes mientras, claro, mientras Pedro Sánchez necesite su apoyo. Y además, no contento con ello, Pedro Sánchez, nuestro gran timonel, quiere levantar un muro entre las derechas y el resto. Es decir, entre lo que él entiende como franquismo y el progreso que ellos dicen representar. El otro día se preguntaba a Manuel Valls, el que fuera primer ministro de la República Francesa, en el diario Le Monde, ¿Cómo podrá Pedro Sánchez justificar su negativa a dialogar con el principal partido español, el Partido Popular, y a aceptar las condiciones leoninas de un partido que solo pesa el 1,6% de los votos a nivel nacional y el 11,16% a nivel catalán? Pues sí, lo ha justificado y vaya, vaya si lo ha hecho. Lo hizo en la investidura con su retórica habitual, pero bueno, a muy pocos se les escapa que esta amnistía la está concediendo Pedro Sánchez únicamente para mantenerse en el poder. Y esa medida de gracia, por mucho que algunos voceros, bueno, no, algunos no, todos los voceros del PSOE afirmen lo contrario, es inconstitucional. Es inconstitucional, pero sobre todo es inmoral. Es una burda manipulación del sistema legal con fines políticos y personales. Y dirán, bueno, es que al menos no gobierna la ultraderecha, que es lo que están murmullando algunos. La izquierda sociológica ha aceptado de buen grado el peaje, aunque con ello la credibilidad del reelegido presidente del gobierno y todos esos palmeros que le rodean haya sufrido de nuevo, de nuevo, porque es que lleva sufriéndolo muchísimo tiempo, una merma considerable. A muchos votantes socialistas no les inquieta demasiado que las instituciones democráticas estén tocadas de muerte, que esté muriendo la democracia. ¿Por qué? Porque gobiernan los suyos. Sí, saben que les han mentido, pero es que son los suyos. Y con la boca pequeña algunos te reconocerán que, bueno, que sí, que se agravará un poco la brecha entre la ciudadanía y aquellos a quienes se les ha confiado el poder, pero bueno, claro, todo eso ya ocurría con el PP, claro. Y bueno, sí, bueno, sí, se traducirá en una desconfianza en la democracia. Sí, es cierto, pero es que son los suyos. Yo creo que esta ley trasciende cualquier lenguaje de contrapartida, de qué cede uno y qué aporta otro. Yo creo que esta ley trasciende todo aquello. Con el tiempo nos daremos cuenta, y los ciudadanos españoles se darán cuenta, de que esta ley es imprescindible para que consigamos en España tener una convivencia política normalizada. Se ha demostrado que los socialistas nunca abrazaron con demasiada convicción los principios de la democracia. A pesar de que frecuentemente invocaban con mucho énfasis toda esa terminología democrática, toda esa terminología que es tan venerable. No se les caía de la boca la palabra democracia. Pero es que lo más peligroso es que mucha gente de derechas, gente de orden, que confiaba en las leyes, también ha dejado de creer en el régimen de libertades del 78. Pero claro, es que le han dado buenos motivos para hacerlo. La ultraderecha antidemocrática era muy minoritaria en España. No obstante, claro, esta crisis, ¿qué es lo que hará? Pues hacerla crecer. No tengan ninguna duda. El equipo de opinión sincronizada luego se apresurará a decirnos lo veis, claro, os lo dijimos, mirad, es que estábamos alertando de la ultraderecha y no nos queríais hacer caso. Claro, pero es que la estáis haciendo crecer. Y luego Pedro Sánchez, como si fuese Nerón, desde su palacio, tocando la lira y disfrutando mientras ve España arder. El panorama, la verdad es que no puede ser más desolador. Pedro Sánchez ha conseguido beneficios políticos haciendo, como él dice, de la necesidad virtud. Sí, cierto, eso es cierto. A costa de dinamitar la separación de poderes, la cohesión social, el Estado de Derecho... Vamos, que se está cargando la democracia. Dicen algunos analistas que la legislatura, bueno, que esta legislatura será muy corta. Yo no lo creo. Si tuviese que apostar, mi pronóstico es que Pedro Sánchez va a durar cuatro años. Y luego quizá otros cuatro años más. Y luego otros cuatro años... Bueno, no lo sabemos. Pero es que hay algo muchísimo más importante. Lo que está en juego es la democracia. Y en la política, algunas jugadas pueden tener consecuencias que perduran mucho más allá del mandato de un gobierno. Y creo que esta es una de ellas. Nos va a salir muy caro. Bueno, las panorámicas que estamos ofreciendo en la retransmisión en directo de la manifestación en Cibeles contra la Amnistía son impresionantes. Ya no se puede ni siquiera transitar ni por el Paseo de Castellana, ni por Recoletos, ni tampoco por Gran Vía, ni tampoco por la calle Alcalá. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues no podemos hacer demasiado. Confiar en nuestro maltrecho sistema judicial. En los tribunales, desde luego no podemos confiar en el Tribunal Constitucional, controlado por Cándido Conde Pumpido, que hará lo que diga Pedro Sánchez. Y bueno, manifestarnos. Hay que seguir saliendo a las calles. No nos queda otra. Y si acaso confiar, a ver si suena la flauta y lo paran en Europa. No las tengo yo todas conmigo. Pero desde luego estamos ante la hora más oscura, como diría Churchill, de nuestra democracia. De la democracia que nos dimos los españoles, como dicen los cursis, que nos dimos los españoles en el 78. Gracias. Gracias. Gracias.